17 candidatos esperan ocupar la jefatura del Estado, pero son principalmente dos aspirantes quienes acaparan toda la atención. Por un lado, Basiru Diomay Fai, el protegido de Ousmane Sonko, principal opositor del presidente Maquisal. Si el domingo resulta elegido, promete impulsar una reforma monetaria y promover la soberanía nacional favoreciendo las industrias locales. Confiamos en Diomay, nos va a ayudar y va a trabajar para que los jóvenes no quieran irse del país. Todo lo que buscan en el extranjero lo tenemos aquí. Senegal es rico, pero no está bien gestionado. El opositor Basiru Diomay Fai también propone renegociar los contratos de explotación del gas y del petróleo senegalés. Frente a él, en la contienda, un hombre cercano a Maquisal, su ex primer ministro, hasta principios de marzo. Se trata de Amadouba, quien defiende el continuismo y rechaza la idea de una nueva moneda. Amadouba es la asurancia, Amadouba es el primer ministro de Senegal. Amadouba representa la seguridad, es ex primer ministro de Senegal, es un hombre de Estado. Fue ministro de Exteriores, fue ministro de Economía, conoce el Estado. Por eso lo elegimos como candidato para suceder a Maquisal. Es por lo que hemos elegido a Amadouba como candidato a la asociación del presidente Maquisal. El oficialista quiere avanzar en el desarrollo de las redes de transporte público. Uno de sus obstáculos es la baja popularidad del actual mandatario Maquisal, que ha enfrentado varias manifestaciones en su contra los últimos meses.